De acuerdo con la investigación, fueron tres las víctimas a las que el hombre habría cedido sexualmente. En una residencia de su propiedad ubicada en el barrio Las Orquídeas, oriente de Cali, el hombre presuntamente abordó a las víctimas y a familiares en otro, prometiendo vincularlas laboralmente en un establecimiento comercial en el sector de Los Mangos. Según las denuncias, al parecer el hombre utilizando engaños llevó a las víctimas al inmueble donde vivía. Una vez dentro de la residencia, cerraba la puerta con seguro. Posteriormente, las doblegaba utilizando la fuerza y mediante amenazas de muerte procedía a abusar sexualmente de ellas. Luego de esto, el hombre las dejaba salir de la vivienda. Durante las entrevistas con los investigadores de la Fiscalía, tres mujeres coincidieron en una seña particular de lo hoy procesado. El hombre que presuntamente las había abusado utilizaba brackets. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con apoyo de agentes de la Policía Nacional, capturaron a José Aldemar Esterilla cuando se encontraba en vía pública. Durante la captura, los servidores del CTI confirmaron que José Aldemar Esterilla registra tres noticias criminales en calidad de indiciado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y homicidio. Alias Mayron no se allanó a los cargos imputados por el ente investigador por su presunta responsabilidad en los delitos mencionados, hechos ocurridos el 27 de octubre del 2009, 29 de octubre del 2020 y 6 de enero del 2021. El juzgado primero promiscuo municipal de la cumbre dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Villahermosa en contra de alias Mayron.